¡Hasta tu vez el testito! ¡Hasta tu vez el testito! Y antes de nada y para que nadie se mueva del asiento, deciros que en la parte informativa tenéis el desglose de cada misión que ofrecemos en el vídeo de hoy, al igual que en todos los vídeos que hemos ido subiendo de esta genial serie. Por otro lado es la dinámica del canal, quiero decir que si estás viendo otra serie del canal y no sabes muy bien cómo funciona, es cómo solemos organizar los vídeos, ya que procuramos darle un aspecto cinemático ofreciendo vídeos bastante largos. Quitando esta cuestión, deciros que llevamos 58 misiones principales en oro, es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo desde que empezamos a jugar a GTA V, dando los mejores consejos o al menos intentándolo. Y vamos a seguir así, lo digo porque habrá gente que ya habrá perdido un poco la fe en que sigamos subiendo material de este juego. Vamos a seguir subiéndolo, vamos a seguir alimentándolo. GTA es un producto que merece la pena que sigamos invirtiendo tiempo en él. Pese a que estemos con Assassin's Creed 4, pese a que estemos con Batman Arkham Origin y pese a que salgan dentro de ya las nuevas consolas y tengan también que ocuparnos parte de nuestro tiempo. Seguiremos trabajando en todos esos materiales, estaremos un poquito más agobiados pero no abandonaremos GTA V. Así que espero que todo lo que está por venir os sea de utilidad y el día de mañana pues mucha gente se pueda aprovechar del material que subamos, siempre intentando buscar el entretenimiento y la utilidad. Bueno, deciros, si recordáis en el anterior vídeo habíamos elegido cómo íbamos a dar el golpe en el FIB. Esta es la misión del día de hoy precisamente, ya que le habíamos preparado en el anterior vídeo todas las cuestiones en relación a este golpe. Tiene dos opciones y habíamos elegido la opción táctica entrando a través del tejado. Podíamos haber seleccionado otra opción que era a través del coche de bomberos. Y respecto a estas variantes que ofrecen los golpes especiales, porque no son todos los golpes sino algunos golpes puntuales, deciros que vamos a hacer un vídeo cuando finalicemos todas las misiones principales haré un vídeo exclusivo con misiones de golpes alternativas. Para así, aquellos usuarios que hayan escogido otra forma de realizar esta misión, también tengan la opción y la forma de ver esos consejos que procuro siempre que os sean útiles. Por otro lado, como os prometí, iba a mejorar siempre un coche en cada vídeo, sin que os chupéis el tiempo que yo voy, cojo el coche, voy al custom, lo mejoro y me veis como el hijo. Sino más bien directamente, bueno, que me vierais ya con él equipado. Como veis, estoy además, curiosamente, con uno de los coches mejores del juego. Ya sabéis que los coches que portan esta T, digamos que son los más codiciados. Y bueno, pues no es que nos deje hacer muchas mejoras, pero sí que es cierto que le puedes mejorar de motor, le puedes meter turbo, le puedes cambiar la llanta, el color. Excepto el aspecto. El aspecto es muy bonito, la verdad, y casi merece la pena no tocarlo. Es uno de los coches más caros también de tunear y de mejorar. Os voy a indicar, pese a que ya lo hicimos en un vídeo donde lo podéis robar, os voy a señalar, por si acaso alguien está viendo el vídeo y dice, ya, pero es que yo lo quiero, y dónde lo has encontrado y cómo lo consigo gratis. Bueno, pues lo tenéis aquí. Esto fue un aporte que nos hizo un amigo igual del canal y ya se lo agradecimos en su día en el vídeo que hicimos. Deciros que lógicamente con Franklin, si os vais a su custom y lo habéis comprado, a su taller, que lo tenéis aquí arriba, pues lógicamente os sale todo absolutamente gratis. Si lo que queréis es dárselo el coche a otro personaje y que no se gaste un duro el personaje, que no sea Franklin, como es evidente, lo único que tienes que hacer es, pues, llevar el vehículo a la zona más cercana donde se encuentre el personaje al que se lo quiere espada. También lo puedes blindar, puedes hacer bastantes cositas, pero, como he dicho, no le puedes cambiar el aspecto. Vale, amigos, pues, antes de continuar y seguir con la historia y guardar el coche en el garaje porque no me lo voy a llevar, no quiero perderlo y que me lo confisquen, ni que lo reviente, que cuesta bastante robarlo, llevarlo y demás. Lo que voy a deciros es los objetivos que tenemos en la misión estratégica, como he dicho, de asalto al FID entrando por el tejado. Primero tenemos que aterrizar perfectamente en la primera plataforma sin errores. Segundo objetivo, son un total de seis. Tenemos que hacer la misión en 19 minutos. Supongo que esto nos obligará a saltar a las cinemáticas, algo ya muy común. No obstante, como siempre os recomiendo, repetir misión para no perder la esencia del juego ni la historia, que al fin y al cabo es una de las cosas más bonitas. Además, tenemos que hackear un ordenador en menos de 45 segundos. El objetivo número cuatro sería no matar a ningún civil. El objetivo número cinco sería dar 20 tiros en la cabeza. Con lo cual será posiblemente muy viable que tengamos que usar a Michael. Y por último, tener un 70% de precisión. Esos son los desafíos que nos piden para que completemos la misión que vamos a realizar en el día de hoy. Esta primera misión con la opción táctica. Así que voy a la ubicación en concreto. Y me veréis, por arte de magia, aparecer aquí en cuestión de ya. Vale amigos, pues estamos en la ubicación que os había comentado. Y vamos a iniciar la misión. ¡Vamos! 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 Vale, me veréis bastante concentrado, es una misión muy difícil, demasiados desafíos para completar el oro y sobre todo tenemos uno puntual que es el más complejo con diferencia que es el hackeo al ordenador. Tenemos que hacerlo en menos de 45 y depende mucho de cuánto tardes en contar los números que te pide. Ahora es una misión bastante compleja simplemente por ese motivo. Como siempre, chalecos en ambos personajes, Franklin y Michael en este en el día de hoy. Mira, sé que soy un maldito maldito, pero dame un descanso. Tú y Lester, mierda. Así que el plan fue sentir desgraciado por tu mierda, ¿verdad? Me gustó Lester diciendo esa mierda, pero claro, Leste se siente desgraciado por Michael, rico, blanco, pobre Michael, que robó banks por 10 años y luego le tomó su espalda limpio limpio. Sí, sí. Pobre Michael, cuos amigos se sacan con el F.I.P. de los mismos de su propio corazón, ponen sus negros en la línea. Man, ¿dónde está mi hijo de la cálida libre, madre? Me lo siento, ¿verdad? ¿Sabes qué, Mike? Tú eres un hombre muy fácil de identificar con, hombre. Me la pobre, me la pobre. Me la pobre un drink, hombre. Ok, ok, puedo ver. Tal vez que yo me he estado un poco confiado en mí últimamente. Un poco? Solo me dame el plan, ¿verdad? Bien, aquí está la cámara. No atropelle, sal de la puerta y corta la búsqueda. Ya. Ya. La mierda la misma. Ya. La mierda la misma. Puedes irnos a la búsqueda. Para poder conseguir ese tiempo vamos un poco justos. Un poco bastante. Hay muchos enemigos, está el salto, paracaídas, que si no sabes aterrizar correctamente ni coger esa velocidad puede que te cause bastante problemas. Esos es un lugar. Me pareceвra ver ahora tenerlo en el trato. Me parece bien para mí. Tal vez que sea un mejor piloto, pero no me siento que te hagas en su sueño. Si, eso no es lo que dice. Feo. Me siento menos que te hagas en el mundo y luego hacer cosas divertidas a tu cuerpo. Eso parece justo. Hey, a todos, una breve pregunta. Tenemos que llegar al aro como es evidente para realizar ese salto en paracaídas proceso lento En fin, gracias por sus esfuerzos, eso significa mucho para mí Les he encontrado ustedes especialmente por este show Así que toma algo de eso si quieres Hey, come on, grab the stick, tienes que tenerlo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Estoy muy contento. Estoy muy contento de respirar hasta esta altitud, solo calcular el odds de sobrevivir el jump, el lanzamiento, la mierda de fuego, lo que sea que sea lo que sea. ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¿Estás esperando? ¡Vamos! Importante, tenemos que dirigir a Michael con los brazos un poco inclinados lo suficiente para que no se nos vaya demasiado hacia abajo sino en esta postura que le llevo yo ahora mismo eh... dirigiéndolo hacia el objetivo cuando veamos que estamos aproximándonos a o equis para el paracaídas yo aconsejo que cojáis esta dirección que he cogido yo para caer pues en el sitio que nos indica podéis inclinar si veis que os pasáis el que se ve una hostia o no es lo de menos lo importante es caer en el área como es evidente al darte la hostia te quitas el chaleco como es evidente al darte la hostia te quitas el chaleco muy rápido y encontrar el número a una velocidad extrema el número se va moviendo de derecha a izquierda mierda la ha puesto en el suelo cuidado alejaros porque encima si la ponéis mal como yo se puede incrementar veamos ya no shit una explosión tendrá que hacer eso estoy mirando a la terminal los programas están en tu teléfono conectados a la máquina debería estar necesitas acceder mi computadora tu teléfono va a aparecer como un dispositivo externo concentra tienes que encontrar la IP de la terminal en la red vio buscando la IP adres la número en la cima en los números en el medio ok, la conexión estable ahora, para descargar la pared ejecuta en bruteforce.exe el programa va a expulsar cada personaje de la password mientras que trabaja distintas encrypciones ok, parece que estamos en el buen trabajo empece en down-and-out.exe y lo haré el resto de aquí ok, chicos estamos rewriting la historia la seguridad ha sido deploiada escucha eso? que guapa la misión, eh? vale, nos dice que cambiemos a Franklin pero no es necesario hey, nos prepararemos para esto vamos a... voy a quedar aquí y asegurar que este download ocurra oh 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 Porque la vamos a necesitar. Yo estoy jugando con puntería libre, algo que siempre recomiendo. No está terminado, sigan los detenidos mientras el proceso se termina. Ok, cambiamos a Franklin. ¡Me he conseguido! ¡No se puede! ¡No se puede! Y ahora de nuevo nos pasamos a Michael, que es el ideal para tiros en la cabeza. Esta es la parte que os decía que es importante que lo hagáis correcto. Porque ahora vamos a necesitar de la habilidad de Michael ya que nos van a salir muchos enemigos. Yo voy a volver a pistola. Tengo cuidado sobre todo con los enemigos que corten una escopeta, que son los que más daño suelen hacernos. ¡Vale, volamos! Seguimos con Michael. Yo vuelvo a sacar mi pistola. La prefiero para la precisión. Procurad no separaros mucho de ellos. Y este, un tiro más en la cabeza. Como veis, ese no lo matan. Cuidado con las escopetas, repito, que nos pueden follar pero bien. Puedes ir. Si, vamos a ir. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Qué huele! ¡Hey, tengo un problema aquí. El sistema de aplicación. No puede ver nada. ¡Man, ¿puedo un hacker de la grabación? ¡Vale, me he de aquí! Ok. Sound fire. Crush it. Atta girl. Whatever we're paying you, you're worth it. Over here, homie. Hey, you gotta see this. Come over here. Fuck. Well, he didn't make it. You sure, man? Cause he might be up here. No, he didn't make it. You're funny, huh, motherfucker? Man, let's get the fuck out of here. No, we're too high. The wind will tie us in or not. We gotta keep moving. Come on. Let's go. Man. Fuck. Oh! Screw you! Move it, move it! We're coming through! As you can see, he's got a sword. 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 Come on. That's a good boy. Come on. 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 You can't see the dog in a hand. Come on. Come on. Always moving. I have to go, man. No. I have to go, man. Go catch your picture. That way. This way. Drop it. I am. Mucho ojo con la vida porque como veis ya vamos Justo ¡Holera! ¡Droja tu mano! ¡Vuelve a la derecha, malditos! ¡Vamos! ¡Hey, está ahí! ¡Hey, está ahí! ¡Huele aquí! ¡Hey! ¡Hey, estamos por detrás de ti, chico! Aquí hay Dos Y puestos a jodernos Y falta uno con el escopeta Me suena No, vamos El salto largo es con X O cuadrado en el caso de Playstation Es muy importante porque no es igual que el salto cortito Tenemos que darnos vidilla Muy importante Tenemos aquí Un helicóptero que nos quedará Hacer la vida imposible Bien Nos le cepillamos Y nos dice que cambiemos a Michael A Franklin, todavía no Vamos a aguantarnos un poquito con Michael Seguimos haciendo rap La verdad es que lo estoy haciendo como el Ojetel Pero bueno Como veis nos dice que cambiemos Pero vamos a aguantarnos un poquito más Van a salir más enemigos Vamos a necesitarle sus cualidades Bien, vamos No perdáis de vista a vuestro equipo Que os sigan Y ahora es cuando Sí debemos de cambiar a Franklin Cuidado con atropellarlos Con provocarles daño Cualquier cosa Porque Nos matan Vamos Vamos Ahora Y en este minuto Ya Tranquilidad Porque si no provocáis Ningún golpe a la policía Podréis Llegar a vuestra zona No atropiáis a nadie Ni nada En el tiempo Que nos pide Que es 19 Ok Como es lógico Os recomiendo Que os salteis la climática Que nos queda No obstante no es fácil Las misiones Esa es la cosa que te pagamos Para hacer ¡Pum! Ahora estamos claros Probablemente decir Nunca esperaba De salir de ahí Sí, claro Tienes que cubrirse Tienes que cubrirse Oh, ¿verdad? ¿Tienes que cubrirse? ¿Verdad? Uh, sí Lester Tuve el plan ¡Está todo listo! Sí, tuvimos un plan Tienes que cubrirse La otra alternativa De esta misión Como se ha dicho Al principio del vídeo Es muuuuucho más fácil Comparado con el desafío De esta misión Oh, man I thought there was no fucking way Why do you think Lester Burned down the business? Hell, why do you think I'm doing it for nothing And these clowns are getting paid? My cut's going to the kids college fun If that's any consolation A couple more scores They're taking care of And I can think about Getting out of the game Yeah, hey Good luck with that Hey, man Tell them you messing with them, Mike Hey I was semi Sort of serious But Joke it Once you react like that All right Chill out Look, man He was just messing with y'all It's his great sense of human The F.I.B. people Who put us up to this Eddie The place is up here Can you ditch the vehicle And drop this guy Where he wants to go Oh, I think Lester I think Lester let himself Then I think Lester I think Lester Let himself Damn Damn Lester Any longer I was going to torch this place too Hey Hey, you did it We did Yeah Yeah Fucking A Hey, where's my liquor at, dog? I got it It's right here Let's go, let's go Come on Here it is Come on There you go Man, you may be a conflicted Hypocrítico Self-loafing old bastard, dog But There's no one else I'd rather rob a federal building with Amen To that Thank you, boys Cheers Cheers Look at that How did they put it? Wow, when Trouble Sent out of the attack They're going to fall I think I better stay at least a little bit sober I got to deal with Davey and Dickwad yet Put things to bed Man, you want me to roll with you, dog? No, no I probably better do this alone I mean, we did everything We're all in this together, right? So as long as We all are not together There's nothing they can really do to us Alright, see you, dog Take care Man, it's Trevor and I'm out Oh, we're going to need Trevor Maybe you should give him a call now Oh, fuck that After I take care of this shit Alright, alright Take care of yourself Frankie Lester Lester needs a drink Vale Puta madre, compañeros De puta madre Es muy difícil Veamos, compañeros ¿Qué nos cuentan? We hit the bureau for you, Dave I'm done Yes, I saw that Meet me at the court center And I'll debrief you I'm out Davey From now on Done I appreciate that I'm trying my best for you But, but you and Trevor Attacking Merriweather Repeatedly It doesn't help That's Trevor's thing Whoever's thing it is It's unauthorized And it's dumb They've been sniffing around my office We really need to talk Really? All right, all right I'll come to the court center Fuck Joder, siempre estamos igual, macho Son la toalla, eh Amigos, nos dirigimos a una nueva misión En la cual nos vamos a topar con el director de cine O el productor Una vez más Solomón Salmón en castellano De toda la vida Y nos va a pedir ciertos desafíos Como es evidente Para completar el oro Que os voy a decir ahora mismo Antes de empezar la misión Primero la tenemos que realizar en 5.30 Supongo que esto nos obligará A saltar la cinemática Porque normalmente con el director o productor de cine Suele pasar que las cinemáticas se suelen alargar bastante Por otro lado Tenemos que huir de la policía de la búsqueda Nos saldrá un nivel de búsqueda Y tendremos que huir de ese nivel de búsqueda En dos minutos como máximo Asimismo Tenemos que Usar la cámara De un vehículo Ya lo veremos Durante 15 segundos Y por último Tendremos que coger la velocidad máxima Con cualquier vehículo Que manejemos Durante la misión Cualquiera de ellos Da igual Pero el caso es Alcanzar la velocidad máxima Venga Vamos a por allá Hola, hola ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Mira, el movimiento está casi terminado ¿Qué estás hablando? 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 Let me finish the picture, then close the place down I'm afraid our timetable doesn't allow for that Goodbye Mr. Richards Where else she going? Get screwed by a Yogi Fuck that I'm a producer Nobody fucks with my film Ok, ok, the airport If you're going to reach the maximum speed Well, as it's logical, it's a little bit more complex Hey, I'm a producer I'm producing the goods Don't do this, Slick Think She's got a police escort She's on the way to my personal hangar Security at the airport worked for me I just want to get the film back Or she does anything rash with it Molly's highly strong She's not gonna stop and talk it out with a deranged killer Chasing after her That ain't who I am Today Look, I don't want to hurt anyone I just want to get my movie Slow down and use your brain Fun time is over Es muy importante este trayecto Más de lo que parece Porque aun saltando la cinemática El tiempo es muy susto Basta con que lo diga para que me de el golpe Creo que aun así podemos cumplirlo Porque la vuelta de campana ha sido Favorable al trayecto Es muy importante, muy importante Porque... Eh... Tenemos... Poco tiempo aun saltando la cinemática Vale Vale, tenemos que seguirla Madre que me pario Y ya no me queda coche Y ahora nos avisaran de la... Cámara De televisión La típica cámara que podemos activar Mucho cuidado Porque... Eh... Como veis podemos estrellarnos Claro Estamos activando la cámara Pero al mismo tiempo Estamos conduciendo Guau No es mal que... El activado justo Podríamos haber muerto en ese... Intento Ligado con los vehículos Porque si no tan nos revientan Y acabo de ver como uno me pasa por el... Enfima de la cabeza Como veis aquí hay sitio de sobra para... Eh... Poner la velocidad Que nos pide Os recomiendo que os pongáis en... El medio de la carretera Sobre todo porque... Como veis se lía parva No la perdáis No la perdáis Es muy importante Acabo de irme Si la perdáis Eh... Se jode la misión Bueno... He cerrado Como across Si me mataron Ya no me hagan Vale, pasamos... Deises de la policía El Systems El violence El violence Que hay en los niveles El writers Hay Hay una situación Aquí Dantej Hey Hey fijaros, fijaros fijaros en que momentazo bueno, cogemos la peli y nos vamos pasar de la poli y ni os entretengais a dispararle salimos corriendo aquí por sus sesos cogemos este jet y con este jet es con lo que vamos a hacer la búsqueda, ya que a partir de ahora es cuando cuenta la búsqueda a partir del momento en que ella muere es cuando nos está contando la búsqueda y es cuando tenemos que unir de la policía y es la forma más rápida además, es más evidente de escapar de esa búsqueda de tres estrellas contra más alto más fácil es que escapee más rápido aunque aquí ya nos van a ver poco me parece a mi no está la misión está muy bien muy divertida muy frenética muchas explosiones de las subidas de la policía poder manejar un jet también 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 vale, genial como veis lo hemos conseguido sin ningún problema 1.30 en la huida haciéndolo así y si os habéis fijado es acumulativo el objetivo de del del informativo amigos vamos a cortarlo ya por hoy pero no sin antes ver al psicólogo así que aquellos que quieran ver qué nos dice el psicólogo este maldito cabrón que no nos ayuda nada pero nada más que nos hace meternos un palo cada vez que venimos a verle quizá quién sabe a lo mejor le terminamos pegando dos tiros en esta sesión no se sabe no se sabe pero ya no voy a meter más misiones en el vídeo han sido las dos muy tropidantes muy emocionantes y así mismo la primera bastante larga así que suficiente por cierto qué pasada cuando llueve fijaros en qué bien hecha está la carretera cómo se notan las gotas al caer en los charcos este charco que tenemos aquí incluso las pisadas una pasada el coche el efecto de que está mojado es una burrada es increíble da la sensación de que estuvieras en una carretera de verdad bueno no me quiero esplayar que me encanta es que está tan bien hecho bueno nos quedamos con 60 misiones justas genial tengo que decir que voy al psiquiatra antes de empezar porque mi mujer no mi mujer sino la mujer de Michael le ha mandado un correo diciéndole que se alegra mucho que han evolucionado que estamos de nuevo las familias juntas estoy haciendo un resumen no estoy leyendo porque si no nos tiramos mucho más que deje de juntarnos con esa gente que dejemos de ponerla a los cuernos que quiere que vuelva a ser ese gordo deprimido que iba a terapia la madre que la parió sus putos muertos eso es lo que nos quiere que quiere que volvamos a ser un gordo deprimido y también nos dice que que bueno pues que le gustaría reformar la casa o comprar una casita en la playa que el mar nos relajaría ay madre mía no sé a quien tengo más ganas si a la mujer o al psiquiatra el caso lo que os decía las misiones cuantas misiones hemos hecho dos resumen rápido eh asalto al FIB a través de el tejado teníamos la otra acción que era la de bomberos más factible menos objetivos y más fácil no obstante la subiré como os dije en un vídeo alternativo eh que era lo más complejo que íbamos a ver en esta misión o que hemos visto en esta misión el hackeo algo que eh influye mucho la rapidez visual que tengamos a la hora de encontrar los números y a la hora de cuadrar esos números también que nos iban bajando muy rápido eh por otro lado eh ya sabéis en el a la hora de hacer el salto en paracaídas eh no despleguéis muy pronto el paracaídas sino coger velocidad inclinando a Michael dejándole los brazos como si fuera Superman eh coger una perspectiva del personaje eh lateral para que así podáis ver si estáis eh hacia atrás o por el contrario abiertos tiene que estar hacia atrás para que coja esa diagonal y se dirija hacia el objetivo mucho más rápido no obstante hay tiempo de sobra eh como veis nos han sobrado 4 minutos saltando las cinemáticas como es evidente 20 tiros en la cabeza de sobra hay muchísimos enemigos 77 de precisión hemos estado muy justos también es verdad que hemos fallado más de lo habitual como siempre aconsejo puntería libre no automática que es mucho más fácil pero así mismo para los tiros en la cabeza más incómoda eh por otro lado no matar a civiles que era básicamente el único civil que había que era el civil de eh el sanitario que además tenía un botiquín que nos venía muy bien vale ese es el resumen del asalto al FIB y luego pues los problemas en legales eh del productor de cine que era alcanzar la máxima velocidad con cualquier coche ya lo habéis visto es aconsejable llevar un vehículo que no sea el tuyo porque si le tienes mejorado pues será bastante más difícil eh terminar en 5.30 con lo cual te obliga sí o sí a saltar la cinemática el tiempo es muy justo tienes que coger sí o sí el jet para escapar y precisamente eh la huida limpia que es librarnos de la policía y de la búsqueda eh que son tres estrellas de búsqueda en menos de dos minutos muy fácil porque cogemos el jet y nos vamos eh el único problema que tenemos en esta misión es como he dicho el tiempo que como veis hemos llegado a 5.25 nos pedía 5.30 y me he saltado a la cinemática y aún así eh sabiendo lo que tenía que hacer no es fácil sabueso informativo que es básicamente eh pulsar a la b o al círculo algo que hemos hecho durante el juego durante varias veces para que eh se vea la cámara del helicóptero que está siguiendo la noticia de lo que está sucediendo durante al menos 15 segundos no eh durante 15 segundos sino eh van acumulándose y puedes ir haciéndolo en distintos momentos ya que cuando estás con la cámara aérea puedes tener un accidente mucho cuidado con esta cuestión vale ese es el resumen yo creo que no hace falta más quiero pegarle dos tiros al psicólogo bueno Michael veo que estás volviendo y haciendo tiempo para tu salud mental sí no sé por qué vino mmm ¿qué quieres Michael? no sé solo 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 quiero quiero algo que no es esto sabes me me quiero ser un padre me 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 yo me 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 no te me me No, no he pensado nada. Así que, hermano, ¿qué es la fuente de conflicto esta vez? Las cosas están en el uptick, doctor. No hay más preocupación que optimismo. ¿Dónde estamos ahora? Ah, hoy es difícil mantenerse cuenta de quién quiere me matar en cualquier momento. Ha, 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 ha. Trevor todavía quiere comer mi carne, pero estamos jugando bien porque trabajamos un trabajo juntos. El FIB, ellos quieren que me maten, porque no soy más útil para ellos. El cliente de inversión, quien me conectó con el estudio, él se puso porque no me lo sacó para él. Pero la esposa y los niños están en la parte de abajo. Así que, tal vez las cosas están bien. Sí. La familia es importante, Michael. Pero asegúrate de que quieren ellos allí por las razones correctas. ¿Alguien de otra actividad, amigo? Fíjame. Venga ya, hombre. Tanto consejo. Fíjame. Venga ya, hombre. Tanto consejo. Fíjame. Estoy un buen hombre dentro de aquí. Fíjame. ¿Algo más? ¿Algo sexual? Fíjame. 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 Algo sexual. Fíjame. 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 No creo que nunca he escuchado de una barraja de desigualdad, de la justificación y de un horror. Lo que pasa es, Michael, aquí, ¿podríamos hacer una foto rápida juntos? ¿Qué es esto? Realmente creo que no puedo tratarte de ti más. La verdad es que estoy en el amor de ti. ¿Qué diablos estás hablando? Bueno, eso no es verdad. Bien, estás aprendiendo. Bien. ¿Qué está pasando? Nada. Solo... Creo que necesitas un nuevo terapista. Y, me voy a salir de la ciudad. Tengo un show de televisión. Voy a ser conocido. Voy a ser conocido. Pienes en la cuota. Todos esos malditos que me llamaron púbe head. Oh, ellos estarán listos para aportar ahora. Tienes un show de televisión. Tienes que no pensar demasiado sobre lo que dije. No es como usaré reales nombres o algo. Soy realmente discreta. Adiós ahora. No, pues eso es verdad. Esperate. Esperate que le vamos a reventar el coche en dos. No se me ha escapado, hijo de puta. Ah, no. Ha muerto. Ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto. La paz en mí. La paz en mí. Sergio, tranquilo. Ha muerto. El terapeuta ha muerto. Ha muerto. No sé qué ha pasado aquí, pero ha muerto. Era ese el coche. Era ese. Sí, sí, sí. Dios, esto ha terminado como tenía que terminar. Metiéndole un bazooka por el ojete. Pedazo de final. Pedazo de final. Vale, chicos. Pues yo creo que ha merecido la pena aquellos que hayáis aguantado a ver este preámbulo de la muerte del psicólogo. La muerte del psicólogo. Ah, qué buena. Qué a gusto me he quedado. Por Dios. Qué a gusto me he quedado. Bueno, ahora sí. Ha estado muy bien. Ha estado muy bien. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ha sido un placer una vez más estar con vosotros. Dejar una manita arriba y nos vemos en más GTA o los otros juegos que estamos subiendo. Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima.